Hola, 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 muy buenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca divertida cafetería que se llama Miren la algarabía porque hoy es cumpleaños de uno de los niños que queremos mucho, que es un latoso y un travieso, pero se ha ganado todo el corazón del público y de nosotros, que es ¡Brandon! Él es bradado que cumple ya 45 años, ¡qué bárbaro! No nos hagas algo, ahí tenemos que... ¿Qué? 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 Llamada urgente, Mayito. ¿Llamada urgente para quién? Es para Brandon. ¿Para Brandon? Sí, bueno, bueno. ¿Sí? ¿Chon? ¿Qué chon? Está chon las mañanitas que cantar. Sí me gustó, Pablito, sí me gustó. De verdad que es una casada, lo vamos a pasar más que excelente y usted en casa también. Vamos a desearle buenos deseos a nuestro querido amigo, hijo y compañero, ¡Brandon! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo estaba el hashtag? ¿Hashtag? Hashtag feliz cumple Brandon. Hashtag feliz cumple Brandon, señores. Aquí tenemos un mariachi, que son los... ¡Mariachi! ¡Mariachi del Valle! ¡Sí, señor! Y también Marlon y su batucada. ¿Qué? ¡Sí! Pues vamos a empezar a nadar, hombre. Así es que abroches de los cinturones porque ¿saben qué? ¡No empezamos! ¡Venga de ahí!